Buenos Aires Recogió en sus melodías Recogió en sus melodías Los recuerdos de otros días Que jamás han de volver Los viejos cantos de ayer Que fueron las glorias mías Por eso vengo a cantar Mi tróquete despedida Hoy la tarde de la vida Mi alma ya empieza a doblar Nadie volverá a escuchar De mi guitarra el rumor De mi guitarra el rumor Canto de copla y de amor De la ciudad en que ha sido No me arrojes al olvido Yo que he sido tu cantor Otra! 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 Otra!